Vamos a bailar, vamos a bailar Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Como lo baila el cangreco en la orillita del mar Como lo baila el cangreco en la orillita del mar Va caminando la placa, una pata pa'lante y una pata pa'lrás Va enamorando la luna, mirando las puntas, las olas del mar Y el cangreco y el barril bailando con pie pa' la orilla del mar Y el cangreco y el barril una pata pa'lante y la otra pa'lrás Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Como lo baila el cangreco en la orillita del mar Como lo baila el cangreco en la orillita del mar Va caminando la placa, una pata pa'lante y una pata pa'lrás Va enamorando la luna, mirando las puntas, las olas del mar El cangreco y el barril una pata pa'lante y la otra pa'lrás El cangreco y el barril bailando con pie pa' la orilla del mar Y ese es el pasito del cangreco ¡Fui, fui, fui! El cangreco y el barril una pata pa'lante y la otra pa'lrás Va enamorando la luna, mirando las puntas, las olas del mar El cangreco y el barril bailando con pie pa' la orilla del mar El cangreco y el barril una pata pa'lante y la otra pa'lrás ¡Fui, fui, fui! ¡Fui, fui, fui! ¡Fui, fui, 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 fui! ¡Alcompa! ¡Fui, fui! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!